Hola a todos, acá estoy con Armando, un excelente amigo, pero creo que más que excelente amigo, es un excelente forjador y hoy lo van a ver a lo largo del video. El video hoy no se va a centrar en mí, entonces ya los dejo con él para que él se presente y vean el trabajo que vamos a realizar hoy haciendo un fierro desde cero. Buenas, mi nombre es Armando Arce, crecí entre ganado y caballos y ahí aprendí el oficio de lo que es errar. Empecé a errar desde los 13 años con mis papás, lo que son caballos de finca, hasta el punto que ya vi la necesidad de aprender un poquito más y empecé a llevar cursos por aparte, lo que era forja ya, en el 2018 empecé con el primer curso con un árabe, lo que es forja de herraduras, ese fue mi base, de ahí ya me preparé con lo que era ya más información, más herramienta. Y lo de los fierros se dio porque ya yo tenía, digamos, lo que era el equipo para forjar, para volar el hierro, el material, el acero, ya tenía el yunca y la fragua y un día llegaba a una finca, mi papá transporta ganado y la finca no tenía fierro para, estaba con registro aún, pero no tenía fierro, marca para marcar el ganado y yo vi el diseño y yo dije, es súper fácil. Y llegué a la casa, intenté hacerlo, se me dio, salió bonito, se lo mandé al dueño a la finca y estaba muy contento. Y así fue como se dio y empecé con lo de los fierros, ahí vi cómo podía juntar el gusto por la forja y por los animales, haciendo marcas para ganado o caballos y hasta el momento ya he fabricado al menos unos 50 fierros de distintos diseños, desde números, letras, dibujos y en diferentes materiales, como es acero inoxidable, hierro negro. Me pueden contactar por el número de teléfono en el WhatsApp, sería 60-02-5271 o en Facebook como Armando Arce e igual en Instagram. Y a continuación les voy a enseñar un poco de la herramienta con la que fabrico las marcas. El paso inicial para la elaboración del fierro es seleccionar el material en que lo vamos a hacer y las medidas que vamos a necesitar para los diferentes diseños. En este caso sería acero inoxidable, lo que es barra redonda, barra cuadrada y platina de diferentes medidas. Este sería el diseño que vamos a realizar hoy y vamos a necesitar platina de una pulgada por un cuarto, que serían las medidas para poder realizarlo. Y a continuación les voy a enseñar el paso a paso de cada herramienta que necesitamos para fabricar el fierro y la función de cada una. Para lo que es moldear el acero y darle forma necesitamos calentarlo para que se ponga suave. Esta sería la fragua, trabaja con gas, hay de diferentes tipos, hay de gas y hay de carbón. Por rapidez uso la de gas, que es lo mejor. Después pasamos ya a lo que es el yunque. Esta herramienta nos sirve para poder tener una base donde golpear y donde dar diferentes formas que él trae para doblar el acero. Una máquina para cortar, ángulos de 90, 45, tiene la ventaja que podemos cambiar el ángulo. Igual máquinas de soldar. La máscara, esmeriladoras, taladros. Esto es un esmeril de banco que nos sirve para gastar el hierro o para pulir también, en diferentes casos sirve para pulir. Hace poco compré esta maquinita que me ha sido muy útil. Este es como para decir, dar el acabado final a lo que es ya la plomo en sí del fierro. Esta maquinita que trae una base súper plana, ella trabaja con lija, trae dos partes, esa parte de arriba y esta la otra de una orbital. Este es como decir, después de armarlo, yo de soldarlo, de pasarlo de la plancha de hierro, ya para empezar a plomarlo, que quede perfecto, que no tenga ningún tipo de nivel, utilizo esta herramienta. Con una lija 36 es súper útil y ya cuando lo tengo, digamos, como el grano es tan concho, gasta mucho, raspa mucho el hierro, entonces de ahí lo paso a la lijadora de banda. Ese ya es por decir, el acabado final. Pero en esta herramienta, por decirlo así, es donde más trabajo lo que es la plomo, el fierro o de las diferentes platinas. En este momento vamos a empezar con lo que es ya cortar el material para la elaboración y empezar a armar ya el diseño. Yo en mi caso lo que hago es que imprimo la imagen a las medidas y la proporción que yo lo necesito y de ahí voy midiendo cada línea, cada curva y voy cortando para después ya empezar a armarlo. Como es 8 centímetros, marco la platina. De igual manera me gusta siempre, aunque la máquina lo corte, es cual, me gusta marcarlo así. Ya tengo las platinas cortadas, pero siempre la trazadora deja esto. Que no funciona porque no nos da un corte exacto. Entonces utilizo esta máquina. Ya quedan los bordes sin esa escoria que queda y que afecta a la hora de soldar. En este momento puede ver como ya empiezo a darle forma, digamos, a lo que sería el diseño. Ya ahorita yo uno de esas piezas y así va, así es como inicio, digamos, y parte de lo que me ayuda, esta hoja, digamos, este diseño, es que el fierro me quede lo más exacto posible. Y como tengo las medidas todo, como lo imprimo, digamos, así va a quedar ya en el material. Ya en este momento pude avanzar, digamos, con lo que es el líneo de rectas y soldadura. Utilizo la fragua ya al final cuando necesito moldear, doblar platinas. Este diseño trae esta curva, bueno, este diseño es una I, una D y una M. Y entonces esta curva, ya si por el grueso de la platina no puedo doblarla en frío, entonces caliento la platina y ya empiezo a darle esta forma. Esto lo hago, digamos, caliento y en frío y voy midiendo hasta el punto que ya me quede exacto. Vamos a pasar, digamos, ya a encender la fragua. Ahorita la fragua está vía, pero en cuestión de un par de minutos ya tenemos la platina al rojo vivo. Ya tenemos lo que es la platina al rojo vivo. ¡Hasta la fragua! Y ya está. A veces los golpes no tienen que ser tan duros porque lo que hacemos es aplastar el hierro, de menos el gruesor de lo que queremos. Prefiero trabajar con más calor y menos fuerza en los golpes. El diseño trae una parte que es recta, esta parte de abajo, y la otra es más larga y la curva es continua. No tiene una parte más definida como esta que viene curva y después recto. Más o menos es un aproximado a lo del diseño y ya a veces en frío puedo corregirlo un poquito. Siempre hay que cuidar que la platina esté, digamos, ya va uno, es aplomada porque se tiende a torcer. Vamos a probarlo a ver qué tal quedó. Si podemos ver es casi, casi, casi la misma forma, nada más de abrirlo, un par de golpecitos ya en frío, si los puedo hacer. Y tenemos la misma forma. Vean, ahí podemos verificar cómo la línea está prácticamente perfecta. Ya en este momento lo que hago es marcar dónde corto y uno el otro, la otra forma, digamos. Ya en este momento tenemos bastante avanzado lo que es el diseño, lo que va por fuera del fierro. Es lo que les mencionaba del dibujo. Entonces yo igual presento que me vaya quedando, digamos, a la misma medida. Ahí lo voy dejando, digamos, exacto, todas las partes. Esta fue la platina que doblamos en la fragua y en el yunque. La vamos presentando y vemos que... A mí me gusta siempre, aunque sea soldadura y todo, que los cortes queden lo más perfectos posibles. Que esas uniones parezcan continuas. Igual cuando paso la soldadura, pulo que al menos lo que va por fuera quede estéticamente bien. Lo de adentro dejo la soldadura intacta, no la limpio para que quede bien macizo. Y por cierto, para los que se pregunten, Armando fue el que hizo el fierro de nosotros. Ahí voy a ir dejando tomas para que vean cómo quema con fuego. Yo a Armando lo recomiendo a ojos cerrados, toda aquella persona que quiera pagar hacer un fierro de alta calidad. Porque los fierros que Armando hace son excelentes. No importa el diseño, él los hace. Entonces, ya saben, las redes sociales y el número de teléfono. Se los vuelvo a dejar en pantalla para el que lo quiera localizar. Tengan toda la confianza de hacerlo. Y pongo las manos mías en el fuego, de que no les va a quedar mal. Una de las cosas que más me gusta a mí en los fierros es que todas las esquinas, todos los bordes vayan lo más perfecto. Muchas veces no se puede lograr con máquinas, con almiradoras. Entonces, acudimos a lo que es Lima y es trabajo, digamos, manual. En todas estas esquinas, me gusta que el fierro vaya lo más perfecto posible. Y así va el proceso de lo que es el fierro. En este momento lo que hicimos fue calentar esta platina para darles la forma a esta ola. Yo lo que hago es que esta platina lo continúo hasta aquí. Y lo que hago ahorita es saco el material que no marque en el cuero, pero sí lo puedo soldar aquí arriba. Y esta parte, digamos, me queda una platina completa de aquí, es aquí, entonces me queda más macizo. Igual no me va a marcar porque yo le saco el bocado para que no marque. Y así el fierro, digamos, muchas veces hago eso para no tener que meter a riestros y quede, digamos, más bonito, más liviano y más sencillo. En este momento ya tenemos fabricado lo que es la primer parte de la M. Bueno, es una ola. Vamos a probarla a ver cómo va quedando. Entonces, de igual manera uso el dibujo, lo pongo que me quede exacto. Esta es la parte que expliqué antes, que la platina la continúo, pero no va a marcar en el animal. Solo lo uso como para apoyarme del mismo fierro y no tener que meter otros anclajes. Ahí vamos probando a ver qué tal va. Ahí está. Repito, digamos, me queda, lo que busco es que los cortes a la hora de unirme queden lo más perfecto posible. En este momento ya tenemos el diseño listo, soldado ya, bien anclado, para la hora que se caliente no vaya a doblarse para ningún lado. Esto, las dos solas, ves, que solo va a marcar esto. De igual manera lleva este arriestro aquí, que era una plantina que continuaba completa. Entonces va a permitir que no se abra. Voy a proceder a aplomarlo en esta lija y ya pasamos a lo que es la lijadora de banda. Esta es la barra redonda que utilizamos para lo que va a ser el puño. Pero lo que hago es busco el diseño, ver como donde queda el centro del peso y ahí lo coloco. Tengo varias formas de ponerlo. Bueno, hoy voy a utilizar este diseño aquí al centro del fierro y lo voy a anclar con varilla más delgadas. Bueno, ya tenemos lo que es el fierro armado por completo. Ya lo vamos a probar en la marcada, digamos, con una tabla. Este ya está bien anclado, buen puño, buena distancia y buena terminación. Todos los cortes, todo bien finito, quedó prácticamente exacto a como es el diseño original. Lo vamos a poner en práctica a ver qué tal queda ya marcando. Lo vamos a poner en práctica a ver qué tal queda ya marcando. Bueno, ya el video está terminando. Como les dije a mitad del video, Armando y yo, amigos de bastantes años y años de conocernos. Meto las manos en el juego por él. Si alguien necesita algún fierro para su ganado, para caballos, marcar lo que necesiten, pueden contactarlo. Les vuelvo a dejar los contactos de él acá en pantalla para que lo busquen. Y no sé si les iba a decir algo. Claro, ya terminamos con lo que es la elaboración del fierro. La verdad que lo pusimos a quemar y quedó bastante bien. Mejor dicho, perfecto a como viene el diseño de la imagen. Ya tienen, pues le falta un acabado final con un ácido, pero lo hago después por tiempo. Y para cualquier tipo de consulta, trabajos, estamos disponibles. Realizamos cualquier tipo de diseño de fierro, números. También les ayudo con lo que es la descripción de los fierros. Y con seguir las fraguas, los quemadores para marcar. Y agradecer a la ganadería Vázquez Artavias por el apoyo y por llevarnos a exponer este trabajo que realizamos. Muchas gracias. Y agradecer también a Hacienda Idamar por la confianza de dejarnos hacer este diseño. Y esperar que lo disfruten y que resulte bastante bien para marcar sus animales. Este fierro, si no me equivoco, la Hacienda Idamar, va destinado a marcar caballos. Caballos y ganado también. Ganado también, ok. Y igual me pidieron un juego de números, en esta semana ya lo voy a realizar. Importante, ahora que Armando tocó eso, no son solo marcas de ganado. Él realiza juegos de números completos para su ganado de registro o caballos de registro. Marcar fecha de nacimiento para lo que ustedes lo requieran. Esperamos que apenas el fierro lo estén usando, nos manden un videito o algo, hasta para poderlo postear en las redes, para que vean cómo marca ya en animales. Y ojalá que nos inviten también a la hacienda, claro, para ir a marcar los animales. Entonces yo creo que eso sería todo y nosotros nos lo despedimos. Entonces, pura vida. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!